Vamos a adorar a Jesús porque eres el único digno de toda gloria y toda honra, amén, con sus palmas Aplaudiendo fuerte a nuestro Rey y cantamos a Jesús A ver, con sus palmas Todos cantando conmigo Señor, eres fiel, tu misericordia es eterna Eres fiel, tu misericordia es eterna Eres fiel, tu misericordia es eterna No hay nación, de generación, amén, con sus palmas Te adoramos hoy, yo me siento Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres fiel A ver, conmigo Sí, Señor, sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor Aplaudiendo fuerte Te adoramos hoy, aleluya Te adoramos hoy, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Amén Gracias por ver el video.